¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Número 10, ahora 3 cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 9. Se les viene aproximando a estos el competidor número 6. Más atrás avanza el 8, abierto, progresa el 7. Luego el 1 por los palos, el 3 entre medio. Están llegando al palo de los 1.100. Número 10, ahora con apenas la cabeza de ventaja sobre el 6, que ya lo va superando por fuera. El número 9 ha quedado a un cuerpo y medio de estos. Ahora dos cuerpos y medio. Más atrás el 8, el 7, llegando a los 900. Lucha franca por la delantera entre 6 y 10. Prevalece por escaso margen el competidor número 6. Luego se va quedando el 9. Vienen progresando abiertos 7 y 8 apareados. Están en los 600. Sigue la lucha por la delantera. A rigor de látigo el 6 mantiene pequeña ventaja sobre el 10. Se les aproximan a estos 8 y 7 abiertos. Queda por dentro el 9. Más atrás lo hace el competidor número 5. Ascenso ingreso a la recta final. 400 metros para el disco. 10 abrigado a los palos. A su costado exterior el 6. Más atrás el 7, el 8 y el 9. Últimos 300 metros para el disco. 10 y 6 disputando la delantera. Desde el fondo progresan 8 y 7 que siguen abiertos. Más atrás 5, el 3 que viene rápido. Últimos 100 metros. Domina la carrera el 6. Pero le plantea lucha el 8 por fuera. Y más abierto lo hace el número 7. Últimos metros 8 con ventaja sobre 6 y 7. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Document お ¡Gracias! Gracias.